Emma Robbins. Hola, buenos días. Por favor, que la chica electrónica deje de jalarse su ropa. A lo mejor es que cuando estoy sentada, pues se me subió la blusa hasta las anginas y lo que hice fue acomodármela, no jalármela. ¿No se da un pic nervioso? Sí. Sí, sí. Está así de nervios, pues sí, también me acomodó la ropa. Ay, sí lo hago. Pero es su ropa, ¿no? Malo que se la estuviera jalando a alguien más. ¿Cómo a la muchacha de... Ay, no. ¿Del pleito? Pues sí. Pero ahí fue al revés. Elvira, qué feos han de ser los celos. Dicen que ni vives tranquilo, ni dejas vivir a los demás. Seguimos con este requinto maravilloso y magistralmente ejecutado, el de Carlos González, el Tamagotchi. No. 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 ¡Gracias! 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 Como la flor, ¿no? Sí. Y murió de pronto. Y él también murió de pronto, ¿no? Sí. Muy joven. Y muy pronto, de pronto y muy pronto. Sí, muy joven. ¿Qué tenía, 27 años? No, 32, me parece. Tenía veintitantos, sí, como 23, algo así. No, no, 23 no. No, 23 no. No. No, 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 creo que tenía 27. Pero no llegaban los 30. Exacto. Pero no, 23 no. ¿27, 28? 27, pues. Yo digo que 32, pero bueno. No. No, fue en 32 cuando muere. Sí, 32, 33, pero no llegaba a los 30 años, ¿eh? No. No. Pero imagínate, yo creo que si hubiera estado a la par con Agustín Lara le hubiera dado... Pero por ahí hay que tener el dato para no estar contando mentiras. Yo te digo, yo te digo. Hagan plática, hagan plática. Hagan plática. Te digo. A ver, ¿qué otra? Dice Argelia que hay que hacer plática. Otra composición de Guti. Este, nunca. Yo sé que nunca besaré tu boca. ¿Y quién es el que lo impulsa? A él lo impulsa, eh, aquí en México, este, Tata Nacho. Eh, aquí se realizaron unos, unos concursos. ¿Qué lo tiene? De, este, de música mexicana. Bueno, él era representante de la música mexicana, este, Tata Nacho. Y él es el que lo descubre, lo impulsa, lo invita a participar en esos concursos. Y él viene y... ¿Y le gana? Le gana con... no, creo que la que gana es nunca, nunca, ¿no? Pero la de Guti. No, porque participaron las dos, las dos juntas, sí. Nunca, nunca y nunca. Sí. Pero, pues, ahí salimos ganándonos todos, ¿no? Con esos canciones. Sí, claro. Se unen dos genios de la música. Sí. Pues mira, aquí apareció algo. Augusto Cárdenas Pinelo nació en 1905 y murió en 1932. 27. 27 años. Ah, mira, uy, qué rápido trabaja producción. ¿17 años? Sí, 27 años. Sí, 27 años. Desde chiquito fue un niño muy inteligente. Además era buen deportista y tuvo varios trofeos. Su carrera musical la inicia en 1922 y viene a la Ciudad de México. En 1922 viene a la Ciudad de México a estudiar contaduría. Y al regresar a su hogar tuvo que hacerse cargo de los negocios de la familia. Sin embargo, ya se había dado cuenta que su pasión era la música. Y ya lo que tú decías. Sí. Que es apoyado por Tata Nacho. Pero era un iluminado, ¿no? Porque él, bueno, era muy buen compositor. Y aparte también era muy tipo, ¿no? Era muy finito, muy guapo. Bueno. Sí, era bien parecido. Y eso es lo que lo lleva precisamente a la muerte. Ya estaba casado. Y el 5 de abril de 1932 se encontraba en la mesa de una cantina llamada El Salón Bach en la Ciudad de México cuando se inició una pelea con dos hermanos españoles que se encontraban en el lugar. Según el reporte policial, murió de un disparo que hizo uno de los españoles. Y mucho se discutió acerca del motivo de esta riña. Pero el caso es que nos perdimos de un gran talento artístico.